Se llama la cumbia de los bichos Para toda la banda sonidera ya presente en esta noche La cumbia de los bichos Ahí está para Andrés Rosete, como siempre su apoyo para Producciones Pegaso, Richard TV Que se armen las ruedas señores Con la cumbia de los bichos Hoy con grupo Los Tomala y Street Sound Se llama la cumbia de los bichos señores La cumbia de los bichos Para la banda de Colombia Chiquita Para Producciones Pegaso Y como siempre saludo para Araflores Santos Araflores Santos Ahora está para las niñas del barrio Una vez más Street Sound ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oigo la cumbia de los bichos! ¿Querías cumbia? ¡Pues tómalo! ¡Suscríbete al canal! Y Street Sound Hoy con Street Sound Desde Radio Auténtica ¡Echa el amparito! ¡Echa el amparito! Radio Auténtica y Producciones Amparito Hoy con la presencia de Producciones Amparito ¿Dónde andas Amparito, eh? Que no se te suban las copas, compadre ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Eres Street! ¡Oigo! ¡Se va el tema, señores! Hoy para la banda de la cumbia de los bichos La cumbia de los bichos Para Colombia Chiquita Andrés Rosete Y la chica cumbia Hasta ahí nada más ¡Eres Street!